Un canal de baja presión más la posibilidad del acercamiento de una onda tropical en el Caribe podrían estar ocasionando lluvias ocasionales en el Atlántico, Noroccidente y parte del Pacífico este fin de semana. Para el día de hoy mantenemos siempre el acercamiento de este canal de baja presión, como también tenemos localizado una onda tropical en la parte del Atlántico hacia el Caribe. Para el día de hoy viernes pues mantenemos siempre las condiciones de lluvias en el transcurso en horas de la mañana hacia el mediodía desde la zona del Caribe a la zona central y para en horas de la noche de la zona del Pacífico de Nicaragua incluyendo la zona del noroccidente algunas lluvias con tormentas eléctricas. Para el día sábado 14 pues mantenemos siempre el acercamiento de este canal de baja presión que estará generando condiciones de lluvias casi en la mayoría del Caribe, del Nicaragua, buscando la zona de Honduras y tenemos siempre el acercamiento de esta onda tropical que viene llegando hacia las antillas menores. Para el día de hoy sábado unas condiciones que mantenemos siempre parecidas a las que es del día viernes, algunas lluvias fuertes en la zona de Bilby hacia el Triángulo Minero, posteriormente tendremos lluvias hacia la zona del Caribe Sur y tendremos para la zona del Pacífico algunas lluvias que podrán estarse presentando ligeras aisladas combinadas con algunas descargas eléctricas. Para el día domingo pues mantenemos el acercamiento de este canal de baja presión que estará generando también condiciones de algunas lluvias dentro del territorio como también hacia la zona del Caribe. Tenemos la onda tropical que viene acercándose, que sería la primera onda tropical acercándose hacia el Caribe hacia las antillas menores y tenemos para el día domingo posibilidades de lluvias con bastante intensidad en la zona del Caribe con lluvias con tormentas eléctricas y aisladamente para la zona del centro y también para el Pacífico en horas de la noche de lluvias con tormentas eléctricas. Además, desde Lofena brindaron las temperaturas que prevalecerán el fin de semana y las velocidades de los vientos previstos. Comedio entre 21 a 26 grados Celsius. Madrid-Nera Segovia es 19 a 20. Esteligen Otega en Matagalpa 17 a 22. Baco, Chontales, Río San Juan 21 a 25. Río Blanco, Nea Guinea 21 a 24. Teangolo, Minero 20 a 24. Y Caribe de 23 a 25 grados Celsius. Temperaturas máximas para este fin de semana y el día viernes. León, Chinandega, como también Managua, Masaya, Granada y Carazo, Riva. Promedio entre 28 a 34 grados Celsius, siendo los mayores en la zona de Occidente. Para la zona de Madrid-Nera Segovia 30 a 31. Esteligen Otega-Matagalpa 27 a 33. Baco, Chontales, Río San Juan 28 a 33. Río Blanco, Nea Guinea 27 a 30. Triángulo, Minero 27 a 31. Y Caribe de 25 a 29 grados Celsius. Las posibles velocidades de vientos para la zona del Pacífico. León, Chinandega 14 a 20. Managua, Masaya, Granada 21 a 44. Carazo, Riva de 28 a 41. Zona Central de 25 a 49. Triángulos Mineros hacia el sur 28 a 36. Y Caribe de 20 a 36 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.